El otro, el que se dedica a la tele, que está pidiendo más dinero que tú, lo hace mejor que tú. Tienes que mejorar un poquito. No, 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 hasta ahí. No, no, hasta ahí. Si te vas, no vuelves. No, no, no. Si tú te levantas de esa mesa, ya no vuelves más. No, además, yo doy permiso como director de la cadena que se invita a este programa, pero yo me largo. Sí, sí, yo bueno, director de la cadena. Es él y el cámara, y él se cree ya director. Pues dame el micro, dame el micro. Dame pa' acá el micro. Dame pa' acá el micro. La semana que viene que la hago otro, porque esto ya no... Venga, vamos a ver si es verdad. Y yo les prometo a ustedes... Yo les prometo a ustedes... Yo les prometo... Este me lo puso en la cara. Yo les prometo a ustedes que este señor no viene más a este programa la semana que viene. Está expulsado. Esta semana no cobra. Esto es una cafetera de toda la vida que le llaman italiana. Este señor no sabe limpiarla. No sabe limpiarla. Perdón. Perdón. ¿Cómo se llamaba él? No, ese no, 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 no dio nombres al diablo. Frijol, Frijol, el apellido este que tenemos aquí, ya este no viene más al programa. Hasta Sandro Pérgola, hasta que no le levante el arrastro, no viene. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo he echado ahora al programa en el video de televisión. Sí es mío. Ya tengo un programa. Oh, y la cafetera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ilustre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Por qué? ¿Dónde me has traído hoy? Que yo te traje. Estoy encantadísimo. ¿Me trajiste tú, demonio? La huerta de Ana y Eva, maravilloso. Aquí lo rebueno que nos han puesto es el cafecito. En la Matanza Centejo. Estamos en un cafecito. ¿Dónde es? ¿Dónde estamos? En la Matanza Centejo, en el pueblo de tu amigo, Ignacio. Es la primera vez que vengo aquí. Bueno, espérate, en el pueblo no es él. No, en el restaurante. Ah. Ya estás tú con los políticos siempre dando la lata, demonio. Deja, Ignacio, que buena persona. ¿Tú me sirves o te sirvo yo? No, ya me serví yo solo. ¿Quieres leche? Pues claro. ¿A ti te gusta la leche? Ay, Dios mío, siempre pensando en lo malo. Oh, mira, mira qué payaso. Oh, gracias. ¿Tú no has venido a este huechicha a comer? No había venido nunca a este sitio. Pues este es el más conocido que hay. Lo único que tengo es una crítica a este sitio. El horario. ¿Qué le pasa? Tienes que abrir por la noche también. ¿Pero tú vas a hacer trabajar a la gente aquí de noche o qué? No, digo yo. Hasta aquí va bien yo, me está diciendo uno. A partir de aquí ya me gané un enemigo. A partir de aquí ya me gané un enemigo. Algunos enemigos tienes. A mí me ha dado igual al enemigo. El sitio está fantástico. Es maravilloso. Y todo el mundo me está hablando bien de la comida de aquí. Y aparte del trato, que es buenísimo, desde que hemos entrado por la puerta, ¿qué más quieres? Pues sí. ¿Eh? Te decía que en el pueblo de don Ignacio Rodríguez, donde él es alcalde, no es que el pueblo sea de él. Bueno, como si fuera de él, porque lleva 40 años aquí ya. Pues a ver si va a ser el pueblo de él o no. Aquí no se mueve ni una silla sin que el alcalde lo sepa. Míjate tú cómo están las cosas aquí. Eso es verdad. Oye, la gente me está comiendo la cabeza todos los días preguntándome quién era el señor que trabajó en Casa Juanito. El político que trabajó en Casa Juanito. Es correcto. Pues aguárdate al final que lo vamos a desvelar. Joder, dilo ya. Porque voy a tener que decirlo ya. Ah, tú lo que quieres es que la gente se mame el programa. No, yo no quiero que la gente mame nada. A mí no me gusta que la gente esté mamando por ahí. Yo lo que quiero es que la gente aguante al final que yo lo voy a decir. Hoy lo decimos con nombre y apellido y todo. Yo lo sé ya, pero no lo puedo decir. Bueno, tú lo sabes porque te lo dije yo. Yo me puse azúcar, güey. Mira, que te parecieron las manifestaciones del fin de semana. La gente está un poco caliente, ¿no? Está caliente. Qué caliente ni que nada. Pero vamos a tener investiduras. La misma huevoería que siempre. Cuando no gobiernan ellos se manifiestan. Tú lo has visto a ellos manifestándose por la sanidad, por la educación, por la vivienda, porque le suban el sueldo a los trabajadores, porque suban las pensiones. Nunca. Déjame terminar, güey. ¿Dónde tienes el teléfono? Quita el teléfono de ahí porque vamos. Te cacho la cabeza. Quítese el teléfono para allá. Tú lo has visto a ellos, al bebé, me refiero ya a Vox, manifestándose por la sanidad, la educación, la vivienda, la subida de las pensiones. No. No, tengo que pensar mucho. No, no, no. Ni uno lo piense porque no hace falta. Te lo ahorro. Mucha gente de la manifestación no sabía ni para lo que se estaba manifestando. Pues claro que no, solamente iban allí porque se lo decía el PP. Están las afiliadas del PP y cuatro votantes más. Pero ¿por qué se están manifestando? No lo saben. No, había mucha gente en la manifestación. Tú lo has visto hasta acá. Estaban rezando hasta el rosario. ¿Tú viste los vídeos de OK Diario? Madre mía. ¿Viste la gente que entrevistaba OK Diario? Por favor, se ríen de la gente, se burlan. Se burlan. Come, come. ¿Qué nos pusieron aquí? ¿Qué es esto? ¿Está bueno o qué? ¡Qué bueno está! Está bien bueno, ¿eh? Las entrevistas... Buenísimas. Está bueno, bueno. Las entrevistas de OK Diario son maravillosas. Fantástico. Yo creo que le estaban haciendo un favor al Partido Socialista a esas entrevistas. Yo también lo creo. No me jodas. No hay más frikis que saquen que hay. No hay ni una. Sí. Tú la viste en Twitter, ¿no? Y en TikTok, vamos, le están dando la vida a TikTok con todos los frikis que están entrevistando. No dicen más burrada porque Dios es grande. ¿Eh? Mirad. No, yo creo que esto no va a conducir a nada, no conduce a nada. Pero, ¿es la primera vez que lo hacen? No. La gente debe de saber que a lo largo de los últimos 45 años en España, esto siempre lo han hecho. Lo hicieron con Suárez cuando ya no les convenía y años después dicen que Suárez era de los bellos. Lo hicieron con Felipe González, lo hicieron con Zapatero y lo han hecho siempre, cada vez que les conviene. Yo me acuerdo una vez en el 2000, 2006 si no recuerdo mal, que salieron con el argumento igual que ahora, que España se rompe y salieron en contra del matrimonio igualitario. Y después pasan los años y ¿qué ha hecho la mayoría o una parte importante de los dirigentes del PP? Casarse, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y además han invitado a los grandes líderes a la boda, como si fuera algo que ellos hubieran apoyado y respaldado. No, ellos están en el trampismo puro y duro. Solo les falta saltar el Parlamento, el Congreso. Yo no descarto que a estos locos se les vaya el bifo, porque están disparatados, y que el día de la investidura salgan allí a decir cuatro cosas. No, hombre, faltaría más. Hay una imagen que define a Feijóo y que ha sido la muerte política de Feijóoo. ¿Cuál? No va a ser hoy, no va a ser mañana, pero dentro de unos meses, como muy tarde. Ayer estaba Feijóo, dice él que ante 500.000 personas en la Puerta del Sol, no sé dónde se lo saca, pero bueno. Y dice Feijóooo, su discurso, España se rompe, bla, bla, bla. Y entonces la gente lo interrumpe y empieza a llamar hijo de puta al presidente del gobierno. Sánchez, hijo de puta. Feijóooo mira para ellos, hace una pequeña sonrisa y sigue con su historia. Vamos a ver, está hablando el líder de la oposición y tus seguidores, entre comillas, están diciendo que el presidente del gobierno es un hijo de puta y tú no tienes que mandarlos a callar. No tienes un poquito de respeto, de dignidad por ti, por lo que representa el presidente del gobierno y demás. Ya no digo políticamente que cada uno está en un lado diferente, pero por un poquito de sentido, de respeto, del saber estar. Igual que los ataques a las sedes socialistas. Bueno, yo estoy en algún sitio y empiezan a insultar a un adversario de esa manera y yo mando a callar. Chicos, señores, un poquito de respeto. Un poquito de respeto. Hubiera quedado muy bien allí. Eso aquí no se permite ni se tolera. Hombre, tampoco es culpa de él que la gente empezara a insultar. No va a ser culpa mía, ¿quién los convocó allí? Sí, pero no va a decir que Pedro Sánchez es un hijo de puta. A ver, si tú convocas una manifestación, te arriesgas a estas cosas. Y si durante la manifestación no los mandas a callar, tú estás hablando, estás en el uso de la palabra y te interrumpen a ti para llamar hijo de puta al presidente del gobierno de quién es la culpa. ¿Mía? Será de él, ¿no? O sea, es que no saber estar. No saber estar. Mira. No va a ser una falta de consideración y de todo. Y luego, con los ataques a las sedes del PSOE, me parece fascismo puro y duro. Cuando se atacaron en este país las sedes del Partido Popular, y en varias ocasiones ha sucedido, el PSOE y mucha gente condenamos esos ataques. Hoy, ni una sola condena del PP a los ataques del PSOE. Ni hoy ninguna condena. No, yo en Twitter sí. Feijó no lo ha condenado. Vale, no, pero yo líderes de aquí de Canarias... No, pero Feijó no lo ha condenado. Ayuso no lo ha condenado. Que lo condene uno perdido allá para no perder el puesto es otra cosa. Pero los grandes líderes no lo han condenado. Es más, lo han reivindicado y quieren seguir haciendo lo mismo. Mira. Pero me gustaría que se manifestaran y que los grandes grupos de comunicación sacaran la manifestación a favor de Palestina en Barcelona, las manifestaciones a favor de la sanidad pública, de las pensiones, de la vivienda. Eso no lo sacan. Los grandes grupos, dices tú, a tres media, media sed... Claro, esos están todos vendidos al sistema. Fíjate, tú si están tan locos, tan echavetados, que el próximo domingo son las elecciones en Argentina. Ayer fue el debate. Ayer publican los grandes grupos de comunicación en Argentina que Vargas Llosa, casi nada, ¿no? Y Rajoy apoyan a Javier Maley, el candidato de la ultraderecha en Argentina. Que está loco, loco, loco con una cabra. Peor que Abascal, que ya es decir. Pues a ese lo acaba de apoyar Feijó, el moderado. Y toda la ultraderecha que le sigue. ¿Por qué? ¿Quién es el moderado? El moderado de Rajoy comparado con Feijó. El moderado de Rajoy comparado con Feijó. Es que Rajoy era más moderado. Sí, pues mira, ¿quién apoya en Argentina? ¿Y apoyado por quién? Por toda la ultraderecha. Porque el movimiento de izquierda internacional y los españoles en particular no saben que hay un movimiento ultraderechista que se llama Juncker, que es el que apoya a toda esta gente y el que los está financiando y apoyando. Lo único que les falta es acertar al Congreso. Porque están haciendo lo mismo que hicieron en Brasil, lo mismo que hicieron en Estados Unidos y lo mismo que han hecho en el resto de Europa. Cuando no gobiernan, hay que salir a la calle. Pero vamos a ver, ya 15, 16 de noviembre, investidura y tendremos ya gobierno progresista, como les gusta decir a los del PSOE. Por fin ya gobierno progresista. Oiga, es lo que ha habido, ¿no? No, no es nada nuevo. Va a ver, entonces, ya. Vestidura 179. No, si te estaba dejando que hicieras la pregunta un poco más larga para yo poderme comer el progresista. Está buenísimo. Mira, escúchame, también quería preguntarte sobre los gritos ayer a Manolo Domínguez pidiendo que rompiera el pacto con Coalición Canaria aquí en Canarias. Son dos preguntas en una. Vamos a ser coherentes. Sí. Vamos a ser coherentes. Si tú dices que te vas a manifestar porque España se rompe, porque Sánchez es un terrorista, es un sinvergüenza y que rompe España y todos los eslóganes que han hecho, ¿cómo vas a gobernar tú con la gente que apoya a Sánchez? Eso no tiene lógica ninguna. Eso es de chavetado. ¿Por qué? Porque es incoherente. Yo creo que hay que estar bien con todo el mundo. Ah, tú sí, porque lo que quiere es el poder. Las perras. Entonces, pero ellos no estaban defendiendo la unidad de España. ¿Ellos quiénes? El PP y Vox. Y entonces, ¿esto por qué viene? Porque Coalición Canaria va a apoyar con su voto. Sánchez tenía, teóricamente, 178. Tiene. Más el de Coalición, 179. Que le da igual el de Coalición. Bueno, pero lo tiene. Lo tiene. Pero da igual. Bueno, igual que da igual otras cosas. Esto ha sido un error de Coalición. ¿Tú me vas a dejar que yo termine algún argumento o vas a seguir pum, 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 pum? No, porque me dicen por ahí que no me dejas hablar. ¿Y para qué vas a hablar si la vas a cagar? ¿Por qué? Porque no tengo el mismo pensamiento suyo. Por ejemplo. ¿Podría ser? Habla que yo pueda comer. ¿Crees que has metido la pata? Tío, ¿no paras de comer? A ver, si tú quieres hablar, yo le dejo a él que hable. La pregunta es, ¿crees que has metido la pata a Coalición Canaria por apoyar la investidura? Sí o no. No. Porque ellos ahora están sacando un montón de vídeos, un montón de rirse, un montón de mensajes a la opinión pública porque la gente está cabreada con Coalición Canaria que dice que se han vendido para arriba y para abajo. Porque no han hecho las cuentas, güey. Y entonces se dejan llevar por cuatro papanatas que dicen cuatro boberías y se creen que ese es el reflejo de la gente. Primero, ¿cuánta gente se ha manifestado? Pues en Tenerife dice que se manifestaron cuatro mil personas y en Gran Canaria cinco mil. Hubo gente, hubo gente. Sí, sí. Es verdad que mucha gente fue a la manifestación, no sabía ni para qué era, pero hubo gente. Señor, dame paciencia. Yo doy un argumento, él lo interrumpe, para atrás, para adelante. No hay manera. ¿Te gustan las dobles pantallas del programa? No. ¿Cuando salen las dobles pantallitas? No. Porque no sé ni lo que me estás hablando porque yo no lo veo. ¿Para qué me voy a ver yo si ya salgo aquí? La gente me llama, me manda mensajes. ¿Te estás viendo la tele? ¿Para qué? Con lo feo que soy y las boberías que digo, ¿para qué me voy a ver? ¿Para nada? ¿Para perder el tiempo? Bueno, perdón usted. Coalición Canaria. Coalición Canaria. A ver, Coalición Canaria va a apoyar a Pedro Sánchez. Ese voto va a darle 179. Y lo lógico y lo coherente sería, por lógica natural, que si apoyas con tu voto a Pedro Sánchez después de decir lo que han dicho y los argumentos que han dado, lo lógico sería que quien es tu socio, en este caso el PP en Canaria, dijera, oiga, si usted apoya a Sánchez que va a romper a España y va a destruir a España y es un terrorista y es un dictador, yo no voy a gobernar con usted porque no voy a apoyar esas políticas. Y se fueran del gobierno. ¿Tú crees que Manolo Domínguez se va a ir del gobierno? No, ni con agua caliente. Pero es que yo siendo él tampoco me iría. ¿Por? Coño, porque en todas familias siempre tiene que haber algún problemita. Ah, entonces el problema no es que se rompa España, el problema no es Sánchez, entonces el problema es el sueldo, es el dinero, el poder. ¿Tiene que haber sueldo? ¿Cómo que no? Si se va, ¿dónde va? ¿A comerse los mocos? ¿Dónde van? ¿A la oposición? ¿Qué representa el PP hoy en Canarias? 15 diputados, con todo mi respeto para todos los que le han votado, faltaría más. ¿Pero son representativos de la política canaria, de la vida canaria? No. Ahora pasarían al ostracismo y en la oposición se pasa mucho frío, pero mucho, mucho, mucho. ¿Pero tú entiendes también que es el papel del PP? ¿El papel de qué? Pues su papel, de la derecha. A ver, güey, intenta ser como el otro amigo tuyo de la tele, pero no te va a salir porque no sabe lo que quieres decir. A ti alguien te ha dicho... ¿Quién es el amigo de la tele? Vamos, ¿es el que hace footing ahora? ¿No lo has visto tu amigo? No, footing. Runing hago yo. ¿Tú haces running? Está confundido, sí. No, yo no estoy confundido. El otro amigo tuyo de la tele que saca mucho dinero de las administraciones hace footing. ¿Footing? Sí. ¿Footing no? Luego fuera de cama te digo. ¿Footing no? Sí, 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 sí. Luego fuera de cama te digo. ¿De cama? Ay, no sé. Bueno, a lo que estábamos, güey. Mira, vamos a ver. Si tú me dices a mí como principal argumento para sacarme un domingo de mi casa y todas las semanas y todos los días. Ahora, en serio, que España se rompe, que este señor es malo para el país, que va a traer miseria, piojo y no sé cuántas cosas. ¿Piojo? Todo esto lo están diciendo la derecha y la ultraderecha. Si tú oyes a Yerafe, hijo, lo entenderás, ¿vale? Si escuchas su discurso. No me apetecía. Bueno, yo lo escucho. Yo sí, yo me gusta escucharlo. Yo lo vi. Completo y en directo. Ahora, si eso es así, por lógica natural, usted no puede gobernar en ningún sitio con el PSOE. Por lógica, ¿no? O sea, usted no podría gobernar la... No, pero ¿por qué? Déjame terminar el argumento, chico. Usted no podría gobernar en La Guancha, ni en Tacoronte, ni en Granadilla, ni en Narico. Usted no podría gobernar PSOE, PP, ¿no? En esos ayuntamientos que gobiernan, ¿verdad? Poder pueden. Bueno, poder pueden y otra cosa diferente. Oye, estás un poco más ruillero. Qué no es moral, quieres decir. Madre mía. Voy a estar cansado hoy. Es que estamos en mi norte, aquí es normal. Chico, relájate un poco. Escucha el argumento. Si no te gusta, lo rebate. No, no. El argumento... Es así, pum, 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 que pierdes el hilo. Escúchame. Por lógica natural, he escuchado a los dirigentes del PP, eso no se puede hacer. Eso habría que romper. Por lógica natural, por lógica natural, si escuchas a los dirigentes del PSOE, ¿no? Los del PP están echavetados y lo que están haciendo es mal. Por tanto, los del PSOE tampoco deberían de gobernar con ellos. O sea, no digo solo el PP, sino digo también dirigentes del PSOE. En Granadilla, Narico y en tantos sitios, ¿no? Granadilla hay que echarle de comer aparte. Es otra historia. Aquí todo el mundo quiere echar comer aparte. No, Granadilla es diferente. Pero al final, diferente es el sueldo. Que es que no es más. Están ahí por el sueldo. Pero, ¿qué tiene que ver el PSOE y el PP para gobernar en un municipio? Pero tú hablas del sueldo como si cobrar un sueldo un político fuera algo ilegal. Pues no es ilegal. Lo que tiene que ser es coherente y serio. Si tú me vas a mí me dices que yo soy de izquierda y tú eres de derecha y luego allí nuestro partido, nuestras ideologías, no coincidimos en nada, pero para repartirnos el sueldo, sí. No, hombre, no. Eso es incoherente de todas luces. Pero volviendo, volviendo, este está hoy con la matraquilla de interrumpe, interrumpe, a ver si hace más light. Es absurdo, estante quieto ya. Madre mía. Bueno, volviendo a las manifestaciones el fin de semana, ¿cuánta gente fue a la manifestación de Santa Cruz o de Las Palmas? No lo sé, ¿cuánta gente fue? Según ellos, según ellos, 4.500 personas en la de Santa Cruz. Eso es poco. Vamos a ver, en una isla donde vive un millón de habitantes y no sé cuántos miles de electores, en una ciudad donde hay 210.000 electores, eso no es nada. Es el 0,1% de la población. Si además a los que tú convocaste a la manifestación, aparte de ser poquito y mal avenido, porque allí estaban los del PP y los de Vox juntos, no solo los votantes, te dicen y te gritan que rompas el gobierno, que salgas del gobierno, que seas coherente y demás, enroscas el rabo y te vas por la esquina. Te escondiste y te fuiste, porque eso es lo que hizo Manolo Domínguez. Se escondió ayer. ¿Tú le tienes manía a Manolo Domínguez? No, yo no le tengo manía, lo que creo que hay que ser coherente en esto. Por ejemplo, si tú me dices que ya voy a ir a una manifestación contigo a Santa Cruz por España y por no sé cuántas historias más que te has inventado, porque te las has inventado, y haces la manifestación y la convocas y hablas y me lees una historia por España, a los dos segundos te digo, oye, ¿por qué no rompes con ellos? Que ellos quieren romper España porque gobiernas ahí. Y él coge, se enrosca el rabo y se larga. ¿Eso qué es? Cobardía. ¿Eso qué es? Mentiroso. Están allí por el sueldo. Yo tampoco rompería un pacto por eso. Y no les interesa otra historia. Porque tú eres como ellos en el fondo, tú piensas en el dinero. ¿Pero qué dinero ni dinero? En el dinerito. ¿Por qué tengo que romper yo un pacto, nada más cerrado el pacto, gobernando que llevan cuatro meses, por un problema, es que no sé... Por un problema que según tú es que se rompe España. No lo dijo él, lo dicen sus dirigentes. Y no es lo mismo que estás intentando justificar a Manolo Domínguez. No, vamos a ver, no lo justifico. A ver, ¿dónde estaba Manolo Domínguez ayer? En Santa Cruz. Sí. ¿Qué dijo Manolo Domínguez? También había más. Venga, porque lo quieres arreglar todo, no sé que le quieras hacer la pelota. ¿Qué dijo Manolo Domínguez? Que España se rompe. Lo dijo su dirigente, que lo dice él. Y a continuación la gente te dice, pues rompe el pacto. No, 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 porque las perritas son las perritas. Chicos, no tienes coherencia, estás como los otros. Si estás en el poder, España va bien. Si no estás en el poder, España va muy mal. Esto es una falsedad como la Copa de un Pino que se les va a volver en contra. ¿Al PP? Al PP se les va a volver en contra este asunto porque se han quedado solos. ¿Qué le queda al PP? 137 votos del PP en el Congreso de los Diputados y 33 de Vox. Y uno de una marca blanca que tienen en Navarra. Nada más. No tienen más. ¿Por qué la gente se asustó y Feijó pensó en las elecciones que iba a sacar mayoría absoluta? Porque anteriormente hubieron un mes antes unas elecciones municipales y autonómicas donde el PP juró y perjuró a los españoles que no iba a gobernar con los machistas, homófobos, racistas, etc. Y que además estaban en contra de las comunidades autónomas, que era Vox. Nos asustó un montón de gente. Y entonces Sánchez salió tres días después y dijo, voy a convocar elecciones. Feijó, estaba diciendo elecciones, queremos elecciones. Cuando las convocas dice, no, esos fraudes, esos mentiras. Y cuando las convocas te asustas. Porque sabías que tenías que pactar los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Y las pactaste con ellos. La presidenta de Extremadura, la actual presidenta, dice, yo no voy a gobernar con un partido machista, homófobo, no sé qué. La llaman por teléfono y dice, échate los eco, niña, que sí, que vas a gobernar con ellos. Y gobernaron. Ahí en Valencia, en Aragón, en Murcia, en todos sitios donde pudieron. Y eso asustó a un montón de electorados. Y de ahí viene el resultado electoral. Ellos pensaban sacar 180 diputados. Solo tienen 137. Y 137 no da para ser presidente del gobierno a no ser que le cojas la mano a Vox. Y que pactes con Vox. Ellos han presentado una moción al Congreso, para entendernos, que Feijó quería ser presidente. ¿Quién le apoyó? A Abascal. ¿Qué pactó con Abascal? No nos contaron nunca. Nunca nos han contado qué pactó con Abascal. Pero lo que sí vemos es lo que han pactado las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Recortar derechos del colectivo LGTBI, de los mayores, de las mujeres, fomentar el machismo, fomentar la división, etcétera, etcétera. Mira, esta es la realidad. Se están manifestando y montando el follón porque quieren el poder. Y quieren elecciones hasta que las ganen. Si tú mañana celebras unas elecciones y se va a dar el mismo resultado, tampoco les gusta. Ellos hasta que lleguen al poder. Ya lo han hecho a lo largo de la historia. De estos 45 años democráticos, no es la primera vez. Son muchas veces. El PP está chavetado. Ahora, vayamos a coalición. Eso, coalición. Mira, espera. Ellos han sacado en redes sociales desde ayer lo que realmente importa. Guaguas gratis, mejor financiación, fondos para costas, colegios, aguas. Y aquí viene toda la retaída. Toda la retaída. Porque la gente le está metiendo castaña porque van a apoyar la investidura. Pero vamos a ir por parte. Vamos a ir por parte. Como decía ya en el destipado. ¿Cuál es la coalición canaria? ¿Cómo se define? Partido nacionalista. Nacionalista, ¿verdad? Sí. Son nacionalistas. Es más, ¿su bandera cuál es? La bandera canaria. No, las siete estrellas verdes. Ah, vale, sí. Y eso es una bandera que representa que el independentismo la hizo Cubillo, se la inventó Cubillo. Tiene un significado, incluso el color de las banderas. Porque la primera bandera independentista era siete estrellas blancas en fondo azul colocadas en la posición de las islas que se colocó en el Ateneo de la Laguna de Secundino Delgado, si no recuerdo mal. Esta es la bandera inventada por Cubillo desde Argelia. Vale. Y esta es la bandera que tiene en sus actos públicos, en su sede y todo, coalición canaria. Si tú eres nacionalista y tienes una bandera que representa el independentismo canario, ¿qué haces gobernando con el PP que dice que los nacionalismos son todos malos y hay que terminar los de España? Bueno, también gobernó con el Partido Socialista. Sí, sí, pero ¿qué haces gobernando con ellos? Porque lo lógico sería que hicieras lo otro, que gobernaras con el Partido Socialista. Yo creo que las circunstancias a veces dependen... Yo te voy a hacer adivino. Dame la mano, dame la mano, dame la mano. ¿Sabes leer la mano? Ah, sí, hombre. Claro. Mira, te lo voy a poner facilito, güey, mira. Voy a tener más hijos. No, hijo, tú ya no das para nada. No diste y no das. Aquí te pone que el PP y coalición canaria no van a pactar. Vale. Coalición canaria y el PSOE te pone aquí en esta raya que van a pactar, güey. ¿Qué dice? Coalición y PSOE. El primer pacto va a ser la laguna. ¿What? Por la laguna comienza siempre todo. ¿What? Todo. A cambio del hospital universitario, te dejo tranquilo en el LUC y ellos entran en la laguna. Espera, espera, que tengo más para ti, que tengo más para ti. Esa lectura no me está gustando a mí. Que tengo más para ti, que aquí lo pone, la mano lo pone. ¿Qué pone? ¿El cabildo? ¿Eh? ¿El cabildo? El PP se va a lo seco. ¿En dónde? A la oposición en el cabildo. ¿Y el gobierno canaria? Tres cuartos de lo mismo. Lo que no veo ahí es la fecha. Pero yo calculo que... Güey, antes de verano. Eso es lo que tú deseas que pase. No. No es lo que ponen las líneas de mi mano. Eso lo pone en tu mano. Te voy a hacer una pregunta a ver cuánto sabes tú de política. Pero Coalición Canaria sigue. Escúchame a mí. Claro, como siempre. Como siempre. Para eso siempre. Para eso siempre. Pero te voy a hacer una preguntita, güey. A ver. ¿Cuándo fueron las últimas elecciones europeas? Hace cuatro años y medio. ¿Cuándo va a haber elecciones europeas? ¿Cuándo va a haber? Yo te hago las preguntas y yo me las contesto. Vale. ¿Pero cuándo? Antes de verano. ¿Con quién fue Coalición Canaria en las listas sobre el Parlamento Europeo hace cinco años? Con el PSOE, ¿no? No, mijo, con el PSOE. No digas barbaridades. Con Jun por Cataluña y el PNV. ¿Qué pasó hace cinco años? No sabe, no contesta. Ni idea, pasó palabra. Pues ya está. No sabes de historia reciente, pues no sabemos. La pregunta es muy simple. ¿Coalición Canaria va a ir a las listas del Parlamento Europeo en alianza electoral con todos los demás nacionalistas? ¿Sí o no? ¿Me venderán aquella moto de qué tal y qué cual, qué estrategia, qué es para estar en Europa? ¿Sí o no? ¿Coalición Canaria gobierna con el PSOE en Fuerteventura? Con lo que ello significa, porque allí gobiernan no coalición al típico uso de Tenerife, sino de Fuerteventura, asamblea majorera. ¿Gobiernan en Fuerteventura? Sí. ¿Ese pacto es posible hoy en Canaria? Si Ángel Víctor Torres es inteligente, sí. Dejó, por su capricho y por los que le comieron la oreja, que se produjera este pacto coalición PP y ahora tiene que ir reconduciendo la situación. No lo digo yo, ni la fierro, que es la mano derecha de Ángel Víctor, ha dicho hace unos días que en La Laguna se va a producir pacto coalición PSOE, que coalición va a entrar en el gobierno con Luis Geray, por el bien de España. Y es mentira, es por el bien de Luke, por el bien del hospital universitario. Pero Luis Geray y Jonathan son compatibles. Que Jonathan se va... ¿A dónde? Que se hizo un Gustavo Mato, que se fue... ¿Se hizo un qué? Un Gustavo Mato. ¿A Gustavo le piratearon el otro día la teléfono? Eso es mentira, ahora hablamos de eso. Eso es mentira, ahora hablamos de eso. Gustavo se hizo, se fue y Jonathan se va a hacer un Gustavo Mato. Eso se va. Esta semana, ya lo verás, si no lo verás hoy. Entonces, tú me estás diciendo que, bueno, lo dijo Nira Fierro, en La Laguna, pacto PSOE... Nira Fierro, ¿quieres callarte? A mí me encanta Nira, ¿eh? Toma, coge la cuchara y ponte a jugar con ella. Venga. Porque el móvil te lo voy a quitar, que me estás entreteniendo aquí con el dichoso móvil. Nira Fierro dijo algo que nadie ha escuchado detenidamente. Dice, vamos a hacer el pacto de La Laguna, coalición PSOE, PSOE-coalición, y se van a producir más acuerdos. ¿No dijo dónde? No dijo dónde. Yo saco mis conclusiones. Ah. Claro. Estamos hablando, señora Fierro, de Granadilla. Estamos hablando de Arico. Estamos hablando de La Guancha. Estamos hablando de Tacoronte. Van a seguir ustedes gobernando con el PP, como hicieron el ridículo en los años anteriores, en Lanzarote y en La Palma. Que luego vinieron los resultados, que ya todos conocemos. ¿Y Santa Cruz no lo has nombrado? Santa Cruz no lo has nombrado porque Bermúdez es más del PP que de coalición. Bermúdez siempre ha estado más a la derecha. Él es un señorito del club náutico. Bermúdez dice que no a la investidura de Pedro Sánchez. Bermúdez siempre le ha encantado el club náutico. A Bermúdez siempre le ha gustado aparentar. ¿Por qué le gusta el club náutico? ¿No tiene nada que ver? No, hombre, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es como tú. Si a ti te dan una entrada, tú vas. Y si quiero ir al Club Oliver, también voy. Claro, si tienes acciones, pero de invitado. Nunca de propietario. Ah, es otra cosa. Tú allí nunca irás. Tú allí nunca irás de propietario. Tú vas de invitado. Y confórmate. Y da las gracias. Espérate un momento. Cabildo de Tenerife no. Me estoy fijando que hoy no trajiste la chaqueta de Paco. Ni la semana pasada tampoco. No, pues mira. Pero mira, escúchame. ¿O la trajiste de clínicas estas, cómo se llama? Los que matan a la gente. ¿Para enterrarlos? ¿Quién mata a la gente? Por lo de las funerarias, dice. Las funerarias. Mira, escúchame. Cabildo de Tenerife, un posible pacto entre Rosa Dávila, la coalición canaria, y Pedro Martín. Yo lo veré. Yo no lo veo. Yo lo veré. Yo no lo veo. Yo lo veré. Es que no lo quiero ni ver. Yo lo veré. Yo lo veré. Y el gobierno canaria. Víctor Torres y Fernando Clavijo. No, 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 no. ¿Cómo es? Víctor Torres no estará, pero el PSOE gobernará. Ah, pero sin Víctor. Sí. Aquí va a pasar lo que siempre ha pasado en la historia. A Julio Ramos en el Olvidero, en la radio por la mañana. Un saludo a Julio. Sí. No le gusta que recordemos la historia. Pero si tú no conoces la historia de Canarias reciente ni anterior, pues estás abocado a repetir los errores. Mira, el PSOE de Gran Canaria cree que el PSOE de Canarias le pertenece. Fíjate que lo que te estoy diciendo es que yo soy de izquierdas, ¿eh? Cree que el PSOE de Canarias le pertenece. Y, por tanto, sistemáticamente, a lo largo de la historia de los últimos años, ha sometido al PSOE de Tenerife a los intereses del PSOE de Gran Canaria. ¿Qué quiero decir con esto? Para el PSOE de Gran Canaria, el enemigo a batir es el PP. Pero el que le roba votos es Nueva Canaria. Por tanto, ellos lo que quieren es la eliminación de Nueva Canaria. Y a la inversa. ¿Y a dónde está Román Rodríguez? Y la coalición canaria, para ellos, representa a Tenerife, porque allí no son nadie de coalición. Lo han intentado con Román, lo han nombrado presidente, después se pelearon, lo han intentado con Bravo Laguna, bla, 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 bla. Y ahora la historia vuelve otra vez al inicio. El PSOE de Gran Canaria cree que el PSOE de Canarias es suyo y, por tanto, va a someter al PSOE de Tenerife a los intereses del PSOE de Gran Canaria. Y someterá al PSOE de Tenerife, lo comenzará por La Laguna, que es donde siempre se comienzan las cosas. Hermoso le pegó la apuñalada a Jerónimo Gobernando. Manuel Hermoso era vicepresidente y Jerónimo era presidente cuando se había presentado la moción de censura en La Laguna. Y minutos después se presentó en el Parlamento. Todas las historias que pasan en La Laguna luego tienen una repercusión política. Esa cosa es encascada. Bueno, si no es encascada es endiferido. Claro, pero ya si no está Santa Cruz, en el Puebla falta algo ahí. Ahora es endiferido. Bermúdez lo que te está diciendo es que le quiten a Patricia, porque como a él no le nombraron diputado nacional, está rascado y de vez en cuando tiene que sacar la patita. Pero nada más, nada más. No tiene otra historia. Pero el PSOE de Tenerife se va a someter a los criterios del PSOE de Gran Canaria. En esa operación de Loli Corujo, Carolina Darias y demás en lo que están. Pero el pacto por lógica sería en estos momentos, por la situación del país, de Canarias y demás, coalición PSOE. ¿Por qué? Porque el PP dice que los nacionalismos son malos y que rompen España. Y que España se va a romper. Pero si ya lo sabían antes de pactar. Sí, sí, claro, claro que lo sabían. Pero ahora tienen que ir al rebufo de la situación. Porque las matemáticas aquella noche se hicieron como se hicieron y salió lo que salió. ¿Dónde van a arreglar la primera situación? En la laguna. ¿Dónde van a continuar? En algún pueblo destacado, entiendo yo. ¿Pueblo destacado? Y después Granadilla podría ser. Granadilla, lo que pasa es que hay que echarle comer aparte. Bueno, sí, aquí hay que echarle comer a todos. Los dos del PP que están en Granadilla, ¿están expulsados, no? No, no, no. Tienen un expediente abierto. ¿Tú te crees que...? ¿Eran para expulsarlos o no? ¿Tú crees que el señor alcalde de Santiago Alteide... Emilio Navarro. Emilio Navarro. Ahí se le tienes tu manía. Y Manolo Domínguez. Ellos no están aquí por interés ideológico o interés de poder. Perrita. ¿Por interés de poder, perrita? Vamos a ver. Esos pactos lo hicieron ellos. ¿Qué pacto hicieron ellos? Sí, Granadilla y demás. Y esos pactos se les van a virar en contra. Por lógica, naturaleza. Debería. Y yo creo que sería bueno que pasaran. Además. Entonces, va a comenzar la historia de la laguna y se va a extender al resto. ¿Se van a trincherar los del PP en el gobierno de Canarias y en el Cabildo? Sí. ¿A coalición le conviene? Sí, porque se hacen sumisos. Sumisos. Y cuanto más sumisos sean los del PP, más podrá ser Fernando Clavijo. Pero no olvides también las rencillas personales que hay en muchos de los pueblos, con candidatos. No es por nada. Tú lo quieres trasladar a lo que no se va a trasladar y no es posible trasladar. No, por ejemplo, yo no me imagino un pacto en Granadilla entre Jennifer Regalado y José Domingo. Pues chicos, preséntate por agrupación independiente de Granadilla. Jennifer Miranda y José Domingo Regalado. Pues vamos a ver, pues preséntate por agrupación independiente de Granadilla. No por las siglas del PP o por las siglas del PSOE. Porque dado como están las cosas y como vienen y como van a seguir en los próximos años, o tú haces una diferencia o son todos iguales. La gente nunca vota fotocopias, vota original. Entonces, ¿qué me estás contando? Que aquí se van a trincherar. El PP va a intentar aguantar todo lo máximo que pueda en el gobierno, por las perritas. Coalición sabe que es un competidor natural el PP y que le puede robar muchos votos, a corto o largo plazo. Y que o rompe con ellos o ellos rompen a coalición. Una de las dos cosas va a pasar. Al PSOE le interesa volver al gobierno de la mano de los nacionalistas y hacer la senda que está haciendo Pedro Sánchez. Si no es así, se va a romper la situación a corto plazo. Pero yo creo que lo lógico sería que el PSOE pacta con coalición canaria. Eso lo veo yo en tu mano. Tú lo viste en la mano. Como esto sea así... Eso lo vi en tu mano. Para junio, entonces, más o menos. Más o menos puede ser, sí. Junio de 2024. Los gobiernos en Canarias de media han tenido una vida de dos años. Yo le he quitado uno, porque las cosas ahora van más rápido. Pero oye, como mucho, como mucho, dos. Sin embargo, en los pactos ellos van bien. ¿En qué? Por ejemplo, en el gobierno de Canarias, Manolo Domínguez y Fernando Clavijo van de la mano. ¿Qué de la mano? ¿Qué? Y en el cabildo de Tenerife, Rosa Dávila y López Afonso van de la mano. No, hombre. Porque yo los he visto, van de la manita. Eso nada, eso para aparentar. Van muy bien. Para aparentar. Ahora mandaron a todas sus westerns, el PP y Vox, a insultar a los dirigentes de coalición en las redes y en todos lados. Sí, en las redes está la cosa. Le están diciendo, vamos, de todo. Pero si tú no los votas, chico, ¿para qué los estás insultando? Que me traicionaron. Pero si no los votas. Si la mitad son mentiras, son perfiles falsos. Y los que dan la cara nunca has votado a esa formación política. Están mentiendo como cuando insultan a otros dirigentes en las redes. Eso nada, es que hay gente aburrida que no tiene nada que hacer. Mira, ¿me vas a decir quién era el político? ¿Quién era? No, ¿quién es el político que trabajaba de camarero? ¿Cuánto llevamos grabando ya? No, no. Ah, porque le ibas a decir al final. ¿Cuánto llevamos, compañero? Sí, nada. Nada. Nada, ¿no? Nada. Cinco minutos llevamos. Llevamos cinco minutos. Ah, yo quería que puntuaras. La semana pasada me prometiste que íbamos a puntuar a políticos. Yo no te prometo, acuérdate que soy como tú. No cumples tus palabras. No cumples tus palabras. Entonces eres como yo. Hoy quedaste conmigo temprano y llegaste tarde. ¿Qué dices? Fuiste para allá, volviste para acá y ahora tienes que ir para allá y luego volver otra vez para allá. Me estás echavetando la cabeza. El político que hizo, que trabajó en Casa Juanito, de camarero, que empezó desde abajo, fue Fernando Clavijo. No, amigo. Que mucha gente no lo sabe. No. Fernando Clavijo. Bueno, si lo sabe mucha gente, los que lo conocemos a Fernando, sí. Los que sabemos de dónde viene Fernando, sí. De camarero currando ahí. Currando, haciendo obras extras, para ser más exactos. Y ahorrarse las perritas. No, ganarse las perritas. Sí, sí, sí. Y ahorrar también. Ganaba y ahorraba. Supongo que algo tendría para ahorrar. Para buscarse la vida. Digo yo. ¿Cuántos años estuvo? No lo sé cuánto tiempo estuvo. Pero estuvo allí trabajando una larga temporada, sí, haciendo extras. Esto no lo ha hecho el señorito de Manolo Domínguez, ni algún que otro por ahí. Bueno, tú no sabes dónde han currado ellos. Hombre, hombre en el sur, con Estevita. ¿Estevita? Con Estevita. A mí me da igual lo que diga. Pero con Estevita, Manolo Domínguez estuvo trabajando en Granadinha con Estevita. Bueno, pero eso no es nada ilegal. No, claro que no. Oye, al final. ¿Te embargaron la cuenta alguno? Al final. La nómina. Yo de eso no sé nada. No, tú sí sabes lo que pasa que te quieres callar para luego ir a allí a pasarle la mano y decir, esto lo dijo Javier, no lo dije yo, no. ¿Tú te acuerdas de Mena? ¿Tú sabes más que la rajada? ¿Te acuerdas de Mena? Sí, pero ¿de qué Mena estás hablando? ¿Del de...? ¿Del de la Laguna, que le pegaron la puñalada? No, el de la Arona. No, yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas de Mena? No. ¿No dice que va a trabajar en Granadilla también? No, porque ahora ni la Fierro lo quiere echar de Granadilla. ¿Por qué? De Arona. ¿Por qué? Porque quiere que el pacto también se rompa, porque te estás olvidando de Arona. Ah, Ar... ¡Ay, Dios! Arona. Ay, 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 ay. ¿Arona qué es un...? A ti, tú estás como el alcalde de la Laguna. Te echan millo, pero no sabes dónde picar. Güey, te eché el millo de arisco y de Granadilla y de los demás, pero te olvidaste de Arona. Porque, claro, te fuzcas tanto... Arona. ¡Ay, ven, ven, ven! Yo llévalo a la contraria. Arona, ¿quién gobierna en Arona? Tres partidos. ¿Quiénes son? Más por Arona, Coalición Canaria y el Partido Popular. Pero los demás por Arona, ¿de dónde vienen? Del PSOE. Ahí ahora gobiernan los que eran del PSOE, los que eran del PSOE hasta ayer. Eran. Eran. Hasta ayer. El PP. Y coalición. Y coalición. ¿De dónde es la alcaldesa? Del PP. ¡Ay, güey! Pues eso hay que cambiarlo, güey. Pero... Mira, vamos a ver una cosa. Vamos a hacer un trato. Niña, echa esto para allá. Venga, a ver. A ver. Ah, ¿lo vas a apuntar? No es que me voy a apuntar ni nada. Niña, no lo eches tanto para allá. Ahora vamos a traer para acá. Venga. ¿Qué quieres? Aquí hay dos vasos. Sí. Uno con leche y otro con café. Ajá. Esto es granadilla y esto es Arona. Sí. ¿Qué quieres? Los dos. No, solo uno. No, los dos. No seas aparicioso. Eh... Uf, me lo pones difícil. Yo prefiero Arona. Cógela. Venga, este es Arona. ¿Eso es Arona? O granadilla para mí. ¿Ya está repartido, güey? ¿Qué? ¿Y el cabildo y gobierno canarias? ¿Y Santa Cruz y La Laguna? No, eso ya está hecho. Eso ya no hay nada de la cara. Por ejemplo, la guancha... Tarife está encantado con las ratas del barrio La Salud, que dice que el barrio La Salud tiene ratas por culpa de los vecinos. Tarife. Menudo pusieron ganar en el PP allá abajo. No querían ponerse a nadie y pusieron al que le sobraba. No era un buen candidato. Subió de votos y todo. ¿Qué subió de votos? Ni que nada. No subió los concejales. Él no sube ni baja ni nada. Lo único que le interesaba es el echadero. Si alguien llega a saber qué se ha puesto, eso es para otro. Eso nada, eso nada. Nada. ¿Qué más quieres? Te repartí Arona y te repartí la nadilla, que era así. ¿Y tú qué elegiste? El más lleno. Pero te voy a decir por qué elegiste. Por dejarte llevar. Sí, puede ser. Sí. Porque yo la vi a ella haciéndote señas. Y te dijo, el de aquí, el de aquí, el de aquí. Arona. Porque ella estaba viendo la leche. Claro, la leche, la vaca, la vaca, la vaca. Pero mira, qué bueno, qué bueno, sinceramente, cuando hay municipios con mayoría absoluta. Si tienes que estar preocupado por eso. La matanza, ADG. Qué bueno es cuando hay leche de vaca para exprimir. Cuando no hay leche de vaca, te quedas con el cafecito. Y yo siempre he sido de que, bueno, hay poco, pero bueno. Hay poco, pero bueno. Y tú, avaricioso, porque ella te lo estaba diciendo, te quedaste con Arona. Con Arona. Pues ahora resuelverte el problema. Ahora me... Ahora tienes que presentar la moción de censura. Y en cambio en Granadilla solo hay que echar a los otros. Y en La Laguna solo hay que dejar entrar a los otros. ¿Santa Cruz los descartamos? Bueno. ¿Y Cabildo Tenerife, entonces? ¿Y si quitamos a Bermúdez a corto, largo plazo? ¿Por qué? ¿Por qué Bermúdez ya no va a ser candidato en Santa Cruz? ¿Qué dices? Él no va a ser el próximo candidato en Santa Cruz, te lo digo yo. Ah, porque irá a un sitio... No, ya está en el Parlamento. Ya no será candidato en Santa Cruz, porque está más quemado que la Pima. ¿Y Patricia? Patricia. Patricia está a ver cómo se carga ella a Pedro Martín y cómo la nombra Marquesa de Tenerife. Pero el problema que tiene Patricia... ¿En serio? El problema que tiene Patricia es que ha matado a todos sus amigos por todos lados y los ha dejado todos tirados. Y ahora no tiene quien la nombre Marquesa. Ella se cree Marquesa, pero quieren que la nombren. Y la gente no está por nombrarlo. Creo que Balbuena le quiere quitar el puesto. ¿Balbuena? ¿Dónde está Balbuena ahora? En el Senado. Haciendo mérito. Mérito es para ferrar. ¿Sí? Porque su número dos se fue con Manolo Domínguez, que le dio un puesto. Miguel Ángel. ¿Tú sabes quién era Miguel Ángel? Sí, de prensa. ¿El número dos? Sí. ¿Entiendes? Ese hablaremos un día. Ese era amigo del de Santiago Olteide y de Manolo Domínguez. ¿A ti por qué te cae mal el de Santiago Olteide? ¿A mí? Es buen chico, Emilio Navarro. A mí, no me cae mal. Lo único que Emilio solo piensa en el dinero. Bueno, ahora dice que no tiene nada más que una moto. Si tiene solo una moto. Arráncala. Arráncala, güey. Porque en Santiago Olteide saben que eso no es verdad. Pero, oye, yo no me voy a meter en cosas que nadie me llama. Borra, borra, borra. ¿Borra? Nosotros no cortamos nada. No, a mí qué me importa que no borra. Yo borro, borro, modifico. ¿Borramos todo? Borramos todo. Ah, el programa, dices tú. Que no, muchachos, que estás hablando. Bueno, ¿qué más quieres? Nada, que nos vamos. ¿Cuánto llevamos? Quiero puntuación. Ya, estamos pasados. Quiero puntuación. ¿Puntuación de quién? Venga. No, pero tienes que ser imparcial. Venga, Fernando Clavijo. Un 9. ¡Coño! No le doy el 10 porque ya es pasarse, porque también tiene sus defectos, pero un 9. Rosa Dávila. Un 5. Bueno, está aprobada. Sí, pero que se ha metido en el rollo de las carreteras, de las colas y tal, que eso no lo va a arreglar nadie. Pero si está arreglado. ¿Qué no está arreglado? Que ya está arreglado. Bueno, sí, lo que tú digas. Lupa Afonso. ¿Quién es ese? El vicepresidente del Cabildo, Partido Popular. No, yo no sé quién es. Yo creo que un 0. El exalcalde del Puerto, tío. Es que no sé quién es, un 0. Pero un 0, pero si no lo conoces, ¿cómo lo vas a poner un 0? Me estás pidiendo mi opinión o la tuya. Manolo Domínguez. ¿Quién es Manolo Domínguez? El vicepresidente. El que los ralejos lo dejó maravilloso. Lo dejó maravilloso. Los ralejos está increíble. No le doy ni un 3. Bueno, le dice más que a Lupa Afonso. Un 3 raspadito. Porque no tiene criterio ninguno ni valor ninguno. Él solo quiere tener un puesto. Y es coche oficial. Nada más. Él no le interesa a Canarias ni nada de eso. Luis Geray, el alcalde de La Laguna. Cero patateros. Si se van a pasar, le dice un 5. Cero patateros esta semana. Ah, esta semana. Puede cambiar la... Hombre, claro, te va cambiando a ver si aquí y todo. La alcaldesa de Granadilla. La alcaldesa de Granadilla. Sí. Ni la conoce. Cuatro y medio. Cuatro y medio. Cuatro y medio. Cuatro y medio. Y que se dé con un canto en los dientes. Si rompe el pacto con el PP. Si se mantiene con el PP, la semana que viene, cero. Fraga, alcalde de Adeje. Cero. Yo un 10. Cero. 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 Ahora mismo ya cero. Ya está para jubilarse. ¿Qué dice? Antes le hubiera dado un 10 y un sobre 10 y un cum laude. Pero ya está para jubilarse. Ya no pintas nada allí, güey. Ignacio Rodríguez, alcalde de La Matanza. Un 10 sobre 10. O sea, le pones un 10 a Ignacio y no le pones un 10 a Fraga. Porque Ignacio no ha perdido la realidad de la calle. Ignacio sigue pensando en la gente. Sigue hablando de la gente. Sigue ocupándose de su vecino. El otro no. El otro ya se cree el dueño de la Bama. Si la Bama está en guia visora. Él se cree el dueño de la Bama. Mira, el alcalde de La Victoria, Juan Antonio García Abreu. Un 7 por el apellido. Ah. ¿El apellido? ¿Por qué? Ah, claro. Ay, ¿qué te cuesta? Son primos ustedes. ¿Qué te cuesta cogerlo? ¿Qué te cuesta? Son primos. No, primo es el que estoy haciendo yo aquí. Ay, ¿qué le cuesta a él? Cuando haces el primo sube la audiencia, tú lo sabes. Sí, claro. ¿Sabes lo que te digo? Sabes que somos líderes, ¿no? El otro, el que se dedica a la tele, que está pidiendo más dinero que tú, lo hace mejor que tú. Tienes que mejorar un poquito. No, 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 hasta ahí. No, no, hasta ahí. Si te vas, no vuelves, ¿eh? No, no, no. Si tú te levantas de esa mesa, ya no vuelves más. Además, yo doy permiso como director de la cadena que se invita a este programa, pero yo me largo. Sí, sí, yo bueno, director de la cadena. Es él y el cámara. Y él se cree ya director. Pues dame el micro, dame el micro. Dame pa' acá el micro. Dame pa' acá el micro. La semana que viene que la hago otro porque esto ya no... Venga, vamos a ver si es verdad. Y yo les prometo a ustedes... Yo les prometo a ustedes... Yo les prometo... Este me lo puso en la cara. Yo les prometo a ustedes que este señor no viene más a este programa la semana que viene. Está expulsado. Esta semana no cobra. Esto es una cafetera de toda la vida que le llaman italiana. Este señor no sabe limpiarla. No sabe limpiarla. ¿Eh? Perdón. Perdón. ¿Cómo se llamaba él? No, ese no, 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 no. No dio nombres al diablo. Frijol, Frijol, el apellido este que tenemos aquí. Ya este no viene más al programa. Hasta Sandro Pérgola, hasta que no le levante la rastro, no viene. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo he echado ahora al programa en el video de televisión. ¡Sí es mío! Ya tengo un programa. ¡Oh, y la cafetera! ¡Gracias!